Oigamos a los verdaderos amigos de Fortunio. Me encontraba sentado en mi casa pensando qué podía yo hacer para crecer mi negocio. Veo este anuncio de desarrollo para el pueblo, que se reunía, entregaban fondos para desarrollar pequeñas empresas. Decidí acercarme hacia allá, pero siempre dije voy a mí, como buen bortorriqueño. Ellos me instruyeron a mí, me pudieron guiar para conseguir este préstamo, lo cual yo pude encaminarme y poder crecer rápidamente. Mi nombre es Héctor Mato y gracias a mi amigo Fortunio, mi empresa alimenta 40 familias.